Me dijeron que No todo lograré Pues jamás tendré Lo que imaginé Pero mírame La suerte si me sonrió Tengo libertad Trabajo por el bien Tengo amistad Tú sabes bien de quién siento De verdad Que mi destino llegó Y me digo hoy La chica con todo soy El mundo me da de más Lo quiero tomar Mírame bien La chica con todo soy Y cada momento hoy Lo debo amar Tuve que pasar Pruebas al caminar Unas de ganar Otras sin superar Mi oscuridad Pronto el sol la venció Hay que felicidad Con mi familia estar Veo sin temor Como las cosas son Y con gran valor Debo cumplirlas bien yo Debo decir La chica con todo soy Feliz de vivir estoy En cada rincón Todos dirán La chica con todo soy Yo creo que si lo soy Mi suerte por fin llegó Pues todo lo tengo hoy Feliz siempre estoy Pueblo Pueblo ¡Gracias!